En ventas, el libro Luis Miguel, la historia ha superado al de adiós eterno, los últimos días del vivo, alusivo al fallecido cantautor Juan Gabriel. Las razones son varias, señaló el coautor de ambas publicaciones, el periodista Juan Manuel Navarro. No es que una historia sea mejor que la otra pero, por ejemplo, cuando salió el de Juan Gabriel, por tiempos, no hubo mucha promoción, y con Luis Miguel sí hubo el tiempo para ver el lanzamiento, consideró. También hay que ver lo de la serie, que el de Juan Gabriel es sobre sus últimos días y el de Luis Miguel es su vida, son varias cosas, agregó. Luis Miguel, la historia, es bestseller en México, se aprecian excelentes ventas en Argentina, Colombia, Chile y Perú, y pronto se comercializará a otros países, comentó. Todos los fanáticos de él nos han felicitado, ellos son difíciles porque saben más que los periodistas, no se ha recibido reclamo, apuntó. Reveló que actualmente estudian una reedición del libro de Juan Gabriel, para integrar lo que vivió en los meses posteriores a su fallecimiento, ocurrido en agosto de 2016. Sin comparar, la bioserie de Luis Miguel, que terminó el domingo pasado, fue una producción bien contada que no debe compararse con el libro en el cual colaboró, abundó. Recaicó que la serie, protagonizada por Diego Boneta, se basó en Luis Murray, libro editado hace dos décadas y no en Luis Miguel, la historia, versión que aprovechó la anterior para aumentar detalles. En los dos materiales, Navarro participó junto con León Herrera. No queremos caer en el ámbito de la comparación, no es nuestra idea, pero como espectador, como periodista, puedo decir que fue un placer verla. Me fascinó conociendo la historia y cumplió con su cometido de tener al público pendiente domingo a domingo, expresó. Además, en los créditos se dice que está basada en entrevistas a Luis Miguel, en el libro Luis Murray y parte ficción, ahondó. El equipo de escritores de la serie se acercaba a ellos para comprobar cosas como fechas, por ahora desconocen si habrá segunda temporada, la cual comenzaría su relato a inicios de los 90. No sabemos nada, más lo que se ha publicado. Pero evidentemente es una parte que debe contarse de su vida, expresó Navarro, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!